Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y en esta oportunidad como pueden ver acá en el set del video le traigo las compras de este mes y bueno, he comprado cosas de Stanjón como pueden ver por allí algunas cositas que compré en PharmaTodo y una que otra cosita que compré por allí random en los chinos y bueno, sin más preámbulo, vamos con el video primero tenemos estos dos que se llaman Clear the Airy, son neutralizadores de olores traen 120 mililitros, bueno, está este que es marino y este que está por acá que es floral bueno, ya yo siempre les he enseñado los ambientadores de Stanjón, a mi me encantan me parece que es una buena opción en ambientadores, por lo menos como no tenemos nosotros acceso a Glade que es el más conocido, otros ambientadores, porque acá son muy caros, ¿verdad? entonces este, bueno, es una buena opción y nada, también siempre me encanta yo siempre los estoy comprando, los estoy variando y de verdad que es una buena opción de Stanjón otra cosa que compré en conjunto y fue este pack es una edición especial del Liz, Quitarrugas Express para la Ropa que se llama Toque de Amor bueno, no se llama Toque de Amor, se llama Liz pero venía con una edición especial de Toque de Amor este Toque de Amor es como un toque floral, el aroma floral y bueno, nada, esto es para utilizarlo cuando planchamos la ropa bien sea con plancha o si no la queremos planchar solamente lo rociamos sobre la ropa, le pasamos la mano y listo la ropa de verdad que queda lisa nada, este producto a mí me encanta, siempre lo utilizo, me dura muchísimo no quería comprarlo, pero sin embargo la promoción estaba buena y yo dije, bueno, me lo llevo porque voy a aprovechar y ahí lo tengo y como se vencen dentro de dos años, en el 2017 pues yo creo que tampoco es que voy a durar toda la vida con los otros entonces esto lo podría aprovechar de pronto lo regalo uno a mi mamá y tal, no sé pero bueno, me gustó y nada, compré estos por eso otro pack que también que compré es este, es el Lime Scal o Lime Scal y es un limpiador anti-cal multiuso este producto a mí me encanta chicos y chicas porque este ayuda a eliminar los depósitos de cal en las superficies de acero inoxidable lo que es el baño, la porcelana se puede utilizar puro diluido todo lo que tenga que ver por lo menos en el fregador cuando quedan los residuos de cal en el grifo en la ducha, en el lavamanos de verdad que este producto es espectacular en el piso incluso cuando quedan restos de agua que el agua tiene mucha cal esto lo elimina esto hay que usarlo con guantes porque es un poco corrosivo pero me fascina no huele mal ni nada y es súper, súper efectivo se puede utilizar también en acero inoxidable y verdad que me encanta otro pack que compré que estaba muy buen precio es este, es el Grow Cleaner es un limpiador blanqueador anti-mall bueno ya yo les he hablado de este a mí me encanta sobre todo para lo que es la parte del baño la baldosa y todo eso la poceta la taza como le dicen en el lavamanos todo esto es porque esto tiene cloros a base de cloro y es un producto que deja todo impecable y a mí me encanta estaba muy buen precio bueno también tomé este pack de dos porque muy bien verdad que comprabas uno y te salía el otro regalado y excelente esta oferta y bueno la aproveché luego compré este pack que venía diferente no eran iguales pero es este Spot Remover que era de una edición especial de pasión olor a pasión y este Spread Clean que era una edición especial de rocío floral bueno este Spot Remover es un quitamanchas en crema a mí me encanta verdad es, viene así es una pasta una pasta blanca uno la va sacando y se la coloca a la ropa una vez lavada se la colocas a la mancha y la dejas actuar por un rato y está este que es el Spread Clean para baño también hay un Spread Clean que no es para baño que es para multi-surface se llama que es para la superficie pero este vino también en una edición especial de rocío floral y bueno venía el pack y me encantó lo aproveché otra cosa que compré también esta y esta sí la compré sola porque no hay una en pack creo que por la compra de alguno de esos packs esto te salía como que en 40 bolívares algo así y es el enjuague bucal que ustedes saben que siempre me encanta lo compro todos los meses es el Oral Care es un enjuague bucal sabor a menta que trae 130 mililitros y bueno nada me gusta mucho y lo aproveché porque es uno de mis favoritos porque no tiene flúor y tal y saben que me encantan los enjuague bucales sin flúor luego estuve por forma todo y compré esta pasta dental de Colgate la Luminous White y esta tiene como unas micropartículas que se quedan en tu boca es como una exfoliación yo la compré porque no había otra estaba buscando otra sin embargo bueno esta la hice una vez y no fue que me gustó mucho porque siento que me causa como sensibilidad en los dientes pero sí sentí que me dejaba muy limpia la boca entonces yo dije bueno la voy a comprar para tenerla ahí como una opción y la voy rotando cuando consiga la otra normal pero esta bueno me parece que es una opción sin embargo es una crema dental que tiene flúor ustedes saben que aquí es difícil conseguir crema dental sin flúor y tal pero bueno estaré trabajando con esta momentáneamente también estoy enferma de todo y aproveché que había llegado desodorante y compré este pack de tres desodorantes en la marca de Dioxogen bueno ustedes saben que yo normalmente no utilizo este tipo de desodorantes o sea los utilizo de bolitas pero normalmente utilizo son los desodorantes de abón porque son mis favoritos sin embargo Dioxogen es una mala marca recuerdo que esta yo lo usaba en mi adolescencia y era uno de los pocos que me prestaban y me iba bien y yo dije bueno lo voy a tener aquí para variarlo y para tener a ver que tal me va esta opción sino bueno se lo regalaría a mi mamá o a mi hermana no sé a alguien que lo necesite pero bueno nada que Dioxogen era una buena marca y están a buen precio y yo dije bueno voy a aprovechar porque ya que a veces los de abón no se consiguen y tal por si acaso no quedarme sin desodorante allí mismo en forma de todo también compré este producto es un rocío relajante esto es una bruma ¿verdad? lo conocemos como bruma se conoce como bruma en otros países y dice que es de eucalipto menta y lavanda y es de esta marca que se llama Aromas y Textura es una marca nacional y nada me parece que es una buena opción fue muy barata y me gustó porque yo normalmente utilizo es la de Stand Home pero al ver esta bueno es una opción aunque huelen idénticas me parece que huelen idénticas sería bueno que sacaran nuevas propuestas de aroma y tal pero bueno nada esta se ve bien viene así en spray este spray y bueno la utilizaré a ver que tal y luego les contaré en forma de todo vi que tenían también este enjuague bucal que me encanta es uno de mis favoritos también es el Listerine 0 y estaba a un buen precio y bueno aproveché y lo tomé ya que estaba por allí porque bueno esto yo casi como que me lo tomo ¿verdad? lo utilizo muchísimo sobre todo en las noches que me gusta irme a dormir con la boca muy limpia y que en la mañana al día siguiente me amanezca limpia y este Listerine es verdad que me ha encantado su aroma es suavecito no me irrita la mucosa bucal y bueno nada que yo lo he repetido muchas veces y lo volví a tomar en forma todo tenían jabones también tenían llegaron de sobra antes jabones y de palmolive tomé varios compré cuatro packs de palmolive compré estos dos de palmolive natural de oliva y aloe no son mis favoritos pero bueno al momento de una opción este es bueno tener los demás que estaban baratos en 26 bolívares yo dije bueno los aprovecho porque esto es algo que siempre se está gastando siempre el jabón verdad uno lo lo gasta se acaba muy rápido y bueno esto no es perdido además que no se daña tiene dos años de para azúcar aducida y bueno compré estos dos compré estos dos también de exfoliación diaria que son los que más me encantan que tienen avena y azúcar morena por lo menos este huele muy rico y compré tenían estos también de la marca Lirio esta marca no la conocía me imagino que es una marca nacional no es una marca mexicana es una marca de jabón mexicana se llama Lirio y pone que es jabón neutro cuida tu piel y tal y bueno los tomé yo dije bueno voy a tomar estos cuatro a ver que tal y bueno me los traje esos los tengo ahí no se perderán eso estoy seguro que se utilizan en cualquier momento y bueno con estos caseros que tenemos en el país saben que es importante tenerlos pero bueno compré en forma todo también ya para terminar con forma todo compré este cepillito de la marca de Ecotools y es un cepillito para es un cepillito para las uñas ¿verdad? viene así con cerdas sintéticas este se supone que es para darse así lo compré yo para limpiar mis uñas las uñas de los piejitos me parece que está muy bonito las cosas de Ecotools me encanta también compré allí en Farmatodo que tenían así en una en una cestita este espejo que viene con un cepillo miren me encanta porque uno a veces tiene que peinar y tal y bueno es así acá está el espejito este es el espejito así azul está lo más bonito había varios colores creo que amarillo verde rosa y tal y esto fue muy baratito y bueno lo aproveché y lo tomé luego visité una tienda en Caracas que se llama Dulcinea que está por Santa Mónica lo chaguaramos y allí compré algunas cosas porque estuve por allí de paso haciendo las diligencias por allí cerca y aproveché y pasé bueno allí compré este pack de velas que trae 7 y bueno es un semanario de velas y este lo utilizo yo bueno no son aromáticas ni nada pero yo lo utilizo para el sachet y tal estas duran muchísimo si la rindes te pueden durar por lo menos una semana cada velita porque la prendes por lo menos dos horas diarias y duran muchísimo me encantan no ensucian dejan todo espectacular hay unas que son de colores pero bueno yo dejé esta allí mismo en Dulcinea también había champú compré bueno vi este champú que es de una marca normal una marca blanca productos ya bolí este es un champú sin sal para todo tipo de cabello y sé que es hidratante y tiene vitamina E uso profesional bueno este lo compré porque a veces a mí me gusta utilizar champú sin sal cuando quiero aplicarme algún baño de crema algún tratamiento así profundo me gusta lavarme el cabello con un champú sin sal que me deje el cabello como quien dice con toda la cutícula abierta saben que el cabello como que se resecara queda así como pajoso ¿verdad? y luego eso para que cuando me eche mi baño de crema cuando me eche mi tratamiento la cutícula que esté abierta el baño de crema lo selle y el acondicionador lo selle entonces compré este para usarlo de vez en cuando también compré que había este Dove este es del regulado la gente estaba como loca llevando y tal yo solamente compré uno este es reconstrucción completa solo en 7 días Dove que es para terapia cabello dañado terapia para cabello dañado supuestamente y hice reconstrucción completa a mí no me gusta mucho Dove no sé no me gusta mucho esta marca tiene el aroma normal de Dove y tal lo que pasa es que mi cabello es anormal mi cabello no se adapta a cualquier tipo de champú pero bueno compré este y lo probaré a ver qué tal dice que tiene queratina y no sé qué y bueno voy a probarlo a ver qué tal y luego les contaré luego allí también en Dulcinea compré casi puras cosas de cabello compré este óleo de Elvir de L'Oreal y dice que es un óleo extraordinario jalea disciplinante dice que tiene óleo de flores preciosas y que es antifreeze y control suave y natural para el cabello esto huele muy rico había uno rojo que era para el cabello liso creo y uno que no tenía color era así normal dorado que era para todo tipo de cabello y este disciplinante este para cabello con frizz como mi cabello tiene mucho frizz me compré este allí mismo también compré esta mascarilla de la marca Mystic que es un alisador instantáneo térmico 24 horas y dice que es un liso activo mediante secador o plancha con ceramidas protectoras y bueno nada se supone que este uno se lo coloca y después se pasa o te lo colocas antes de secar si te vas a sacar el cabello con el secador o con la plancha te colocas esto para que te te deje el cabello más liso allí también en Dulcinega compré este gel de ducha de la marca Nivea 4 Men Vitality Fresh y nada es un gel de ducha que dice que es para el cuero por rostro y cabello me llamó la atención porque tenía tiempo que no vi estos gels aunque este es para hombre a mi los productos así que dicen que son para hombres no me gustan porque le ponen unos olores muy fuertes verdad como que si le ponen unos aromas demasiado fuertes muy fuertes no me gustan por eso sin embargo este está fresquito huele muy bien y yo dije bueno voy a comprarlo a ver que tal en dado caso si no me gusta y tal lo utilizo como como jabón para las manos pero me gustan y allí también compré estos pañuelitos que tenía tiempisimos que no los veía los compré allí en Dulcinea y estaban súper baratos estos costó como que fueron 6 bolívares 7 bolívares cada uno algo así y estos a mí me encantan porque esto es para tenerlos yo por lo menos en el bolsillo o en el koala el bolso y ante cualquier emergencia y tal uno los saca para limpiarse y tal y bueno miren estaban de los más bonitos así con estos diseños este que es así como tribal este que era es de ajedrez este que es de animal print que está muy bonito este que es como de unos caracoles y este que es así como un diseño de estrellas muy bien y entonces bueno nada con esto termino mis compras espero les haya gustado si tienen algún comentario no olviden dejarlo acá en la cajita de información y bueno nada gracias por ver por estar allí y por siempre sus consecuencias en mis videos chao un abrazote y que estén bien un abrazote un abrazote un abrazote y que es así